Una lágrima transcurre en mi rostro y mi corazón Siempre te amará, siempre te amará Siempre te amará, siempre te amará Una bulla a la soltera Y aquí está, esta canción suena para ti Lágrimas con la marca de los mejores espectáculos Chen Chen Producciones Después de por siempre te fuiste, te fuiste para no volverte No sabes cuánto yo sufro, no sabes cuánto yo Los momentos de amor que vivimos, son momentos que no volverán Pero perdurarán dentro de tu corazón hasta la eternidad Y mi corazón no entiende que no estás La lágrima ya no me quedan lágrimas Y mi corazón siempre te amará ¿Cómo dice? Siempre te amará Siempre te amará Siempre te amará ¿Dónde está la mujer que anda lágrimas por culpa de un hombre traicionero? Esa noche una mano arriba La mujer es que los 1024 van a estar solteadas todo el año Arriba, 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 arriba Arriba los años, arriba los años Y la mamita se arriba Ey, 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 ey Te fuiste por siempre te fuiste, te fuiste para no volver Yo ya no sabes cuánto yo sufro, no sabes cuánto lloro Los momentos de amor que vivimos, tú y yo Son momentos que no volverán Pero perdurarán dentro del corazón hasta la eternidad Dice Lágrimas Cantando Me escurré Y mi corazón no entiende que no estás De nada más Ya no me quedan lágrimas Y mi corazón Siempre te amará 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 La gente de Cheche Producciones Sonido Achí, achí Lo máximo La gente linda Somos La gran banda del Chí ¡Sí! ¡Oh! ¡Salud, salud! ¡Losotros amigos de... ¿Y dónde están los hombres solteros esta noche? ¡Mana mano arriba los solteros! ¡Uh! ¡Losotros amigos de... ¡Luevos Paruro! ¡Lágrimas! ¡El gran Erick Romero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!